los filtros multiband estrecha como éste se han hecho súper populares estos últimos años en el mundo de la astrofotografía porque nos permiten capturar fotografías como ésta con cámaras a color y desde cielos muy contaminados lumínicamente el mercado de este tipo de filtros está controlado casi de forma exclusiva por la marca optolong y el gran punto en contra de estos filtros es que son bastante caros pero existe alguna alternativa económica a estos filtros de optolong mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio y esta semana vamos a analizar este filtro que tengo aquí el sv boni sv 220 el filtro que se postula como la alternativa por 100 euros menos al famosísimo optolong el extremo si quieres empezar a dar tus primeros pasos en el mundo de la astrofotografía o si ya la practicas y quieres ir un paso más allá te recuerdo que dentro de la academia natural portraits tienes a tu disposición más de 30 horas de contenido formativo en astrofotografía de cielo profundo astrofotografía planetaria y procesado astrofotográfico con los software más potentes la formación más completa en astrofotografía en habla hispana desde cero hasta nivel avanzado y sin dar nada por hecho y concursos de pago único acceso vitalicio actualizados periódicamente sin coste adicional y con un servicio de consultorías directo conmigo vía mail sin ningún tipo de caducidad por si andas algo perdido y no sabes exactamente para qué sirve un filtro como este que tengo yo aquí te lo resumo esto de aquí es un filtro multibanda estrecha concretamente un dual band es decir que solamente deja pasar dos bandas muy estrechas de luz hasta el sensor de nuestra cámara dos bandas de solamente 7 nanómetros en la zona del hidrógeno alfa y del oxígeno 3 las dos zonas del espectro electromagnético en las que más emisión de luz tiene el universo el resto del espectro de luz excepto estas dos bandas tan estrechitas quedan bloqueadas por el filtro es decir esa luz ya no llega hasta el sensor de esta manera bloqueamos prácticamente toda la contaminación lumínica que tenemos en nuestro lugar de observación y a la vez dejamos pasar hasta el sensor de nuestra cámara solamente la luz que nosotros queremos la luz que proviene del universo este otro filtro que tengo aquí es un optolong el enhance otro filtro que se ha hecho muy muy conocido durante estos últimos años en este caso también es un dual band deja pasar dos bandas de luz pero en este caso son una banda de 10 nanómetros en la zona del hidrógeno alfa y una banda de 24 nanómetros en la zona del oxígeno 3 y el h beta es decir los pasos de banda de este filtro son más amplios que los de este otro bloquea menos contaminación lumínica y es menos restrictivo por lo tanto sería un filtro más recomendable para utilizar en lugares con un nivel de contaminación lumínica medio alto el sube boni en cambio es solamente deja pasar 7 nanómetros en cada una de estas dos bandas exactamente lo mismo que el famosísimo optolong el extremo por lo tanto es un filtro mucho más restrictivo y que bloquea una mayor cantidad de contaminación lumínica y está orientado a ser usado en cielos muy contaminados lumínicamente y bien esto es la teoría ahora falta ver la realidad verdaderamente este sv boni sv 220 puede ser una alternativa eficaz al famoso optolong el extremo vamos a comprobarlo mil y Bien, pues ya tenemos el equipo preparado y listo para empezar la sesión de astrofotografía. Como puedes ver, esta sesión la voy a llevar a cabo con el SV550, el triplete apocromático de SV Bonny y también tenemos montado ya el filtro SV220, el equivalente al filtro Optolong L-Extreme, pero de la marca SV Bonny. El objeto que he seleccionado para esta sesión es una nebulosa a la que le tengo bastantes ganas, una nebulosa que no es especialmente fácil, así que va a ser un buen reto para comprobar cómo rinde este filtro en estas condiciones de cielo. Se trata de la nebulosa de la Gaviota, que se encuentra muy muy cerca de la constelación de Orión y la tenemos ahora mismo en la parte más alta del cielo, así que vamos a encuadrarla y vamos a mandar el telescopio. Bien, pues ya tenemos por aquí esta primera imagen y tengo que decir que la verdad es que me ha sorprendido porque esta nebulosa no es una nebulosa sencilla, esperaba la verdad menos señal, pero verdaderamente tenemos una buena imagen y lo que más me sorprende de este tipo de filtros, este tipo de filtros de 7 nanómetros, de 3 nanómetros, los más restrictivos a día de hoy, es que nos dan unas estrellas muy muy pequeñitas, así que lo siguiente que voy a hacer va a ser configurar una secuencia de tomas y vamos a iniciar la sesión de astrofotografía a ver lo que conseguimos con este filtro. Bueno, pues sesión terminada. Como puedes comprobar, el telescopio ya está apuntando muy muy bajo, tenemos el objeto, esta nebulosa de la gaviota, prácticamente sobre el horizonte y de hecho ahora mismo ya la están tapando los edificios que tenemos enfrente, así que no tiene ningún sentido continuar con la sesión. Finalmente han sido aproximadamente 4 horas de tomas de luz de capturas de esta nebulosa a través de este telescopio del triplete SV Bonny de 80 milímetros y 480 milímetros de distancia focal junto con el filtro SV220. Este filtro de banda estrecha dual de 7 nanómetros. De momento creo que los datos capturados son buenos y vamos a tener una imagen interesante, aunque esto lo sabremos cuando pasemos toda la información al ordenador y procesemos la fotografía. Así que ahora lo único que me queda por hacer es capturar algunos flats y dark flats y luego pasaremos a la fase de procesado para ver el resultado final. Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio con todos los datos que capturamos anoche durante la sesión de astrofotografía pasados al ordenador y listos para empezar a trabajar con ellos. Tengo que decirte que este filtro SV220 me ha sorprendido muy gratamente. Ahora veremos lo que nos encontramos tras procesar la imagen, pero de momento lo que yo veía en pantalla me ha sorprendido mucho. A pesar de que no he probado personalmente el Optolong L-Extreme, que sería el filtro equivalente a este SV Bonny en la marca Optolong, este SV220 mostraba una señal muy interesante de la nebulosa de la gaviota. Como vimos, una nebulosa que es difícil de fotografiar desde el interior de una ciudad contaminada lumínicamente y sobre todo desde esta latitud porque se encuentra muy baja sobre el horizonte. Así que si sumamos una alta contaminación lumínica y una posición muy baja sobre el horizonte todavía es más difícil captar la señal. En principio la señal que teníamos era bastante interesante, pero vamos a ver si verdaderamente esto se cumple y tenemos una imagen espectacular. Vamos al ordenador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!